Hola, saludos desde el Museo del Metal. Hoy quiero compartirles una mano de Fátima que la verdad para mí es formidable. Hacer este arte en metal la verdad es un arte muy bonito, ya que el metal toma unos colores increíbles al momento de iluminarlos. Realmente aquí lo que tratamos es de hacer cosas con mucho arte, artículos realmente increíbles que difícilmente consigues en algún otro lado. Recuerden que muchos de ellos los trabajamos sobre diseño y podemos ayudarles con sus ideas que ustedes tengan. Somos una fábrica abierta aquí en Tequisquiapan, Querétaro, para que vengan, nos visiten, nos conozcan y vean todas las maravillas que nosotros hacemos. Se las comparto aquí de cerca para que vean realmente cómo luce. Recuerden que se ve de colores porque tengo unas luces que lo iluminan, pero si ustedes lo iluminan exactamente se ve igual, ¿sale? Este mide 1 metro por 1 metro, 1.22 por 1, perdón. Soy Alex Moreno, chao, bye.